tercer trofeo ciudad de torrevieja gran premio óptica chantal en torrevieja en este 11 de junio 2023 sexta puntuable ya llevamos ya prácticamente el ecuador pasado recordamos que empezamos esta aventura en esta interclub vega baja en montesino en los montesinos hemos pasado por benferri pilar de la horadada san miguel de salinas catral hoy aquí en torrevieja nos espera crevillente albatera cox almoradí en línea de salida 144 corredores 144 corredores y van a dar estas 15 vueltas para aproximadamente llegar a los 70 kilómetros de recorrido con el liderato de mario garcía solamente con un minuto sobre teófilo jiménez y raúl pati estos primeros escarceos primeros intentos hay con una pequeña fuga y por parte de el corredor del enca con josé manuel lópez y campeón y van a estar ahí vuelta y media en fuga ambos corredores como vemos estirándose muchas víctimas por la parte trasera de este pelotón repito de 140 unidades y por los pasos de montaña por ahí pasaba en primera posición julio alberto amores que ya estaba ya en fuga justamente en este momento ahí arranca julio alberto amores y fíjense ahí se se coge la rueda jordi es loch justamente en ese momento y empieza la fuga del día la protagonizada por jordi es loch y julio alberto amores ahora creamos que teníamos dos pasos de montaña justamente por el punto que acabamos de pasar y también teníamos dos metas volantes el paso por la vuelta 5 y vuelta 10 y tenemos el hueco abierto por el slot y amores en este momento ahí los 45 segundos ahí con este pequeño corte con unos metros sobre el resto del pelotón ahí comandado por patiño y este reguero ya de corredores prácticamente algunos grupos recordamos que a partir de los 3-4 minutos estamos en un recorrido de 4.800 metros y quedaban en carrera aproximadamente un centenar de corredores y tenemos con estas también siempre impresionantes imágenes como siempre nos tiene acostumbrados ya también pedro jose lópez y en este caso julio alberto amores ahí se incorpora a la escapada después de tres vueltas samuel sánchez perdón ismael sánchez hemos puesto en pantalla samuel es ismael sánchez y recordamos pasaba los dos pasos de montaña julio alberto amores por ante de jordi erloch en la primera sería tercero jose javier gil y en la vuelta 12 ismael sánchez en cuanto a las metas volantes recordamos la primera en la vuelta 5 pasaba por ahí francisco antonio quesada por delante de josé manuel lópez y en la vuelta 10 ahí lo hacía julio alberto amores por delante de jordi erloch siendo tercero joaquín jiménez tenemos con estas bonitas imágenes aquí en cabo cervera con la playa de fondo una fantástica mañana rondando ahí los 28 grados así que condiciones primaverales ideales para el ciclismo prácticamente sin nada de viento tenemos esta subida ahí desde el cabo cervera y dejando la la costa en esta parte donde estaba situada la montaña y nos vamos con los últimos mil metros de ir recordando también la general de finalizar jordi erloch por mezceta esos seis puntos que ha conseguido en la montaña se iba a colocar como nuevo líder en la montaña jordi erloch se va a poner con 11 puntos tenemos este tramo de bajada espectacular recordamos que tenemos ahí a ismael sánchez también por delante de julio abierto amores en este último tramo de carrera ahí faltando ahora unos 400 metros 500 metros para la meta y llegando ya a la zona de playa ahí tenemos a ismael recordamos ahí julio alberto amores también con un especialista también en llegadas en este culebreo ahora afrontando este mini repecho de cara meta y tenemos julio alberto amores acelerando la bicicleta jordi erloch ismael que lo había intentado un poquito antes y vamos a ver si es capaz de remontar jordi erloch no es el caso y victoria para julio alberto amores el coro del ciclo sabater que se lleva la victoria en este tercer trofeo ciudad de torre vieja gran premio óptica chantal y al resto del pelotón en con ese margen atención porque se nos va casi al al minuto la diferencia y eso deja la general bueno prácticamente deja la general como estaba el único cambio es el de la montaña y tenemos el top 25 de este tercer trofeo ciudad de torre de torre vieja y deja a mario garcía encabezando la clasificación general prácticamente con un minuto sobre teófilo jiménez 124 sobre joan cebolla y tenemos las secundarias equipos se ha llevado a valenca con y vamos a ver cómo quedan las clasificaciones generales ahí lo tenemos 8 horas 39 minutos hay para mario garcía un minuto sobre teófilo joan cebolla 124 patiño 127 141 sobre josé manel díaz metal volantes encabezadas por mario garcía jordi es la montaña equipo suministros dama y la regularidad por teófilo jiménez ahí tenemos el podio y así nos despedimos de esta inter club en torre vieja nos vemos en crevillente hasta la próxima